La panza de la madre, la escuchando con reglaciones sonoras de este tema, para que luchemos a nadie con un club bien poderoso. Se lo voy a dedicar a todos ustedes, pero especialmente luchan y convencerla. Deja Kudu. 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 ¡Gracias! 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 El Max Armando, que me dio en el hielo, siempre he dado con la voz, como que no... ...está perdido. Disculpenos. Bueno, muchas gracias a estos chicos. ¡Gracias!